Para concluir de una manera práctica Bien, para concluir de una manera práctica Cinco minutos nomás, ustedes me ayudan Y hacen cuecas Para que ya, porque sin esta vez vuelvo y digo Aquí seguimos hablando y lloviendo sobre lo mismo Ya se sabe la necesidad Ya se tiene la preocupación Ya se sabe cuándo vamos Listo Última manifestación por parte del presidente del Consejo Municipal Tiene cinco minutos por favor Y ya llegamos a las últimas conclusiones Por parte de quien nos está coordinando en ese trabajo A nivel de iglesia, el padre Samuel Presentarle un cordial saludo Doctora Leidy Alcalde Igualmente a los concejales Que también están acompañándonos Y los presidentes de Junta Y en general la comunidad Desde Desde el Consejo Municipal El trabajo que se ha hecho Lo que nosotros estamos haciendo desde el Consejo Municipal Es estudiando el tema Aprendiendo el tema Y ya nos hemos reunido con otros consejos Y aclarándole también a la comunidad El primer consejo que se pronunció a nivel del sur Fue Oporapa Y eso no es un secreto para nadie Y de ahí nació la inquietud Teníamos una reunión en el pierna en Pitalito Y eso nos decían Decían Mire El hecho no es solamente que Oporapa se pronuncie Sino que son todos los nueve municipios Entonces ese es el trabajo Que se ha venido haciendo desde el Consejo Y con todos los concejales A eso es lo que se quiere llegar Que haya un pronunciamiento Pero a nivel de la región Porque no es solamente Oporapa Y el alcalde lo mencionaba El acuerdo que está Que ya está firmado De mayo 11 del 2012 Y para el huila son un buen proyecto Y dentro de eso no están las cinco represas Que una nos afecta directamente a nosotros Y otra que es la última Que nos lo comentaban en Pitalito Que es sobre el río Guaragua Que ya afecta a Palestina Y a la zona más fuerte de Pitalito En cuestión de economía Con respecto a la agricultura Entonces la idea de nosotros Como consejo es eso Unir fuerza y aprovechar al Padre Samuel Yendo al grano Que ya es el trabajo que se ha venido haciendo Incluso el profesor Mijer Va a estar a las cinco de la tarde En el Teatro de San Antonio Con los municipios del sur A las siete con Pitalito Y nos volveremos a reunir el martes en la mañana Para... Porque él pensaba hacer en bloque las cosas Entonces el consejo Le dice un no a la represa Un no a todo Lo que tenga que ver con los chinos Con la segunda conquista española Le decimos no Y tenemos la camiseta puesta desde allí Por el diario de Huila también Sale mañana un pronunciamiento Por todas las emisoras también lo hemos hecho Y hemos venido inquietando al sur Igualmente hay otros consejos Que ya lo están haciendo también Entonces padre agradecerle Y pienso que venimos a escucharlo a usted Y a quien nos cuente la experiencia Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!